Mohamed Ali es el protagonista de algunos de los legendarios momentos en el encordado. Es un personaje histórico que trascendió la escena deportiva. El 28 de abril de 1967 se negó a servir en el ejército norteamericano, razón por la cual inmediatamente fue despojado del título de campeón de peso pesado. Ali es musulmán y argumentó sus creencias religiosas como principal motivo para no realizar su servicio militar. Nacido como Cassius Marcellus Clay Jr. el 14 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky, el futuro tricampeón del mundo cambió su nombre en febrero 25 de 1964 a Mohamed Ali después de convertirse al Islam. En los Juegos Olímpicos de 1960, Ali obtuvo medalla de oro y fue en octubre de ese mismo año que debutó como boxeador profesional enfrentando a Tuning Huzaker, ganándole en tan solo seis asaltos. Para febrero de 1964, derrotó al favorito y difícil oponente, Son Liston, de igual manera en el sexto round, con lo cual obtuvo el título de peso pesado. El 28 de abril de 1967, Estados Unidos se encontraba librando la guerra de Vietnam. Ali rechazó integrarse a las Fuerzas Armadas diciendo, Ali se enfrentó contra Joe Fraser en la llamada Pelea del Siglo. Perdiendo luego de 15 episodios, la primera derrota en su carrera boxística profesional. Meses después, el 28 de junio, la Suprema Corte de Estados Unidos desestimó los cargos por evasión de servicio militar. En Madison Square Garden de Nueva York, fue el escenario de la revancha entre Ali y Fraser, donde el segundo fue derrotado por decisión en el round 12. En octubre del mismo año, un devastado Ali venció en el octavo asalto y por knockout a George Foreman, con lo cual recuperó su cinturón de campeón de peso pesado en la ampliamente publicitada pelea El Rugido en la Selva, de Kinshasa Saides, hoy República Democrática del Congo. En 1975, Ali se enfrentó por tercera ocasión con Joe Fraser en la batalla suspenso en Manila, en Filipinas, derrotando a Fraser en 14 episodios. Mohamed Ali es el único púgil en haber ganado tres ocasiones el campeonato de peso pesado. Luego de ser derrotado por Trevor Berbic el 11 de diciembre de 1981, Ali abandonó definitivamente el ring con un récord de 65-5. En 1984, el campeón fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Información, Zajib Ramírez Música Somos San Música Música Gracias por ver el video.